¿Alguna pregunta? Patricia, adelante. Vale, sí, hola. Yo tenía dos preguntas. En cuanto al trabajo de la rúbrica, por si nos la podías explicar o si... Sí, básicamente eso. Vale. Bien, el tema de la rúbrica tenéis que pensarlo desde el punto de vista de lo que representa una rúbrica. ¿Para qué hacemos una rúbrica? Pues porque somos diferentes, somos diversos. Entonces, a la hora de analizar y de valorar cualquier tema que sea susceptible de ello, pues lo hacemos de forma subjetiva, queramos o no. Supongo que a estas alturas, pues estáis hartas de comprobar que dos personas miramos una misma cosa y a continuación nos preguntamos qué es lo que hemos visto y tenemos diferencias. Y sin embargo el objeto está delante y lo estamos describiendo de la misma... Lo estamos viendo los dos a la vez y lo describimos de forma diferente. Si ponemos a un hombre y a una mujer que sabemos que está demostrado científicamente que la información, el cerebro la procesa de forma diferente y por lo tanto las sensaciones o los datos pasados a conocimiento también dan lugar a respuestas diferentes, pues con mayor motivo. Quiero decir, estamos presenciando un hecho, observando un objeto y pasamos a la descripción y vamos a ver que hay diferencias. Por lo tanto, cuanto más a la hora de valorar, por ejemplo, un ejercicio, un examen o cualquier circunstancia de la cual queramos obtener una experiencia para modificar esta circunstancia. Entonces, estamos haciendo una consulta ante varias personas para que emitan su juicio, que menos que lo hagan a cortes con unos parámetros, con unos criterios lo más objetivos posibles para reducir y minimizar al máximo la subjetividad de la persona que va a valorar. Para eso sirve una rúbrica. Entonces, en la rúbrica lo que vamos a tratar de establecer un proceso casi casi diría yo que equivalente a un programa de ordenador. Los ordenadores solamente tienen un lenguaje que es el código máquina, que es unos y ceros. Todos los demás lenguajes de programación que conocemos son lenguajes de alto nivel, que se llaman. Es decir, que están entre medias para que sean más inteligibles para el ser humano. Pero los ordenadores solamente entienden lenguaje ensamblador, que son unos y ceros, no hay más. Entonces, anteponemos una serie de programas en medio para que nos traduzcan lo que nosotros escribimos con instrucciones complejas de cualquiera de los lenguajes, pero que al final lo están traduzidos por unos y ceros, que es lo que entiende el ordenador. Y unos y ceros que es sí, no, blanco, negro, hay, no hay. Por lo tanto, si conseguimos reducir una rúbrica a este nivel, estamos eliminando prácticamente la totalidad de subjetividad que pueda tener el evaluador. Por lo tanto, cuando digo, vamos a diseñar una rúbrica para un centro de primaria, en un centro de primaria nos vamos a encontrar 40.000 cosas que son evaluables y que además es interesante que lo sean, porque estamos en una mejora continua. Podemos evaluar la gestión del equipo directivo, podemos evaluar a los propios profesores, podemos evaluar a los alumnos, podemos evaluar cualquier proceso y todo esto lo que va a hacer es enriquecer la gestión o las formas con las que estamos llevando a cabo la docencia. Por lo tanto, nos interesa algo muy objetivo. Para ello, en la rúbrica lo que vamos a hacer es analizar, desmenuzar todos los procesos y entonces vamos a decir, bueno, pues a través de un consenso, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué puntos vamos a evaluar? Consensuaremos qué puntos, pero una vez los hemos consensuado, tenemos que decir, bien, ¿y cada punto? ¿Cómo lo graduamos? Porque no vamos a poner los puntos o la valoración de ese apartado al criterio de cada uno, no, vamos a graduarlo, o sea, este apartado, ¿cuánto vale? Y una vez visto cuánto vale, tendremos que decir, bien, ¿y cómo sabemos qué aportamos en este apartado? ¿En función de qué? ¿De qué me guste? ¿De qué no me guste? No, no, pues vamos a ver si tiene o si cumple con una serie de características, con una serie de indicadores y si están esos indicadores, pues los podemos medir en cantidad, por ejemplo, establecer los indicadores consensuados también y entonces decir, bueno, pues vamos a ver, ¿este apartado tiene estos indicadores? Sí, no los tiene, tachemos los que no tiene o tachemos los que tiene y entonces haremos una cuenta objetiva, pues mira, este apartado se compone de 10 indicadores y solamente tiene 4, pues ese apartado vale 4, ¿vale? Entonces esto lo vamos a hacer con cada una de las variables que hayamos considerado de forma consensuada que se deben medir, por ejemplo, si vamos a medir la confortabilidad de los alumnos en clase, pues les haremos una serie de preguntas que consensuaremos y que están relacionadas con ello. ¿La iluminación consideras que es adecuada? Sí, no. ¿La temperatura está bien? ¿Cómo es la sentada que tienes en la mesa? ¿Tienes suficiente espacio en la mesa? Estableceremos una serie de preguntas que nos respondan en su conjunto a un grado de confortabilidad del alumno en el aula, ¿no? Y entonces, pues intentaremos establecer unos parámetros que nos indiquen si hemos reducido así o no, es fácil, pero intentaremos hacer otro de preguntas que sí que tendremos que graduar y entonces, pues buscar el cumplimiento de los indicadores que vamos a poner, ¿vale? No sé si con esto aclaro o debo profundizar más o explicarlo de otra forma. Tú me dirás, Patricia. Pues, a ver, más o menos sí lo he entendido, pero puede ser de cualquier cosa. Es que, o sea, lo hemos estado hablando entre varias compañeras y, o sea, creo que no entendemos el por qué. No, o sea, sabemos de qué va una rúbrica, hemos hecho rúbricas alguna vez, pero no sabemos qué tiene que ver con la atención a la diversidad, entonces no sabemos por dónde tirar, por dónde enfocarlo, no sé, o sea, yo creo que me estoy agobiando porque no, no sé. No, bueno, vamos a ver. La atención a la diversidad es algo medible también y, por lo tanto, ¿qué más querrá un centro donde se esté aplicando, pues, una serie de medidas de atención a la diversidad, saber si son efectivas? Por lo tanto, la rúbrica puede estar presente en toda la cadena de la vida social que tenemos y, por supuesto, en un centro con mayor motivo y en un tema de atención a la diversidad o de cualquier otro, pues también es evidente, ¿no? Entonces, para atención a la diversidad lo que haríamos sería, pues, por ejemplo, medir la cantidad o ver si realmente estamos aplicando la atención a la diversidad adecuadamente. Para ello, pues, tendríamos que mirar, por ejemplo, a la normativa y decir, bueno, pues, la normativa especifica que haya esto. Vamos a ver qué grado de cumplimiento tenemos porque si estamos seguros de que lo cumplimos al 100%, pues, no hay nada que mirar en cuanto a normativa, pero aún así somos eficientes aplicando la atención a la diversidad. Estamos llegando, estamos consiguiendo los resultados que cabría esperar. Claro, todo esto es medible en la atención a la diversidad y en cualquier otra especialidad, ¿vale? Esa es la cuestión. Entonces, yo el tema lo he dejado absolutamente abierto. Fijaros que solamente os he puesto, pues, un centro de educación primaria para que lo podáis aplicar a lo que queráis, preferentemente relacionado con la atención a la diversidad. Pero es que la atención a la diversidad puede implicar gestión administrativa, puede implicar contacto con los padres, puede implicar la gestión que se hace con los alumnos y medir su aprendizaje. Puede implicar los materiales o los dispositivos que se usan con los alumnos. Puede implicar todo. O sea, ahí es infinita las posibilidades de ello. ¿Vale? Cereza, creo que tiene una pregunta también, así que adelante. ¿Se me oye? Sí, perfecto. A ver, yo la he hecho y la he planteado como con diferentes bloques a nivel general del centro. Es decir, he mirado los aspectos arquitectónicos para ver si había adaptaciones para sillas de ruedas, para dificultades motrices, aspectos pedagógicos y aspectos de servicios. Como he hecho una rúbrica en la que medirías estrés. ¿Eso es válido? Sí, por lo que estás diciendo, sí, es correcto. Es correcto y además aplicado al tema. O sea, que, vamos, a priori te diría que perfecto. Vale, muchas gracias. Muy bien. En cuanto a la rúbrica, yo creo que no debéis agobiaros, Patricia, para nada. O sea, es simplemente hacer, pues, la aplicación para hacer una medición en un caso, pues, de centro de primaria que estén, pues, a lo mejor tocando con alumnos que tengan TEA o con alumnos que tengan TGD o lo que os podáis imaginar. O sea, es igual. O si lo queréis trasladar a un centro de educación especial. O sea, está abierto totalmente. Aquí, digamos, la esencia es el que diseñéis una rúbrica. No tiene por qué ser complicada, aplicada, pues, a un caso que tenga que ver con la asignatura, dado que es algo muy interesante. ¿Por qué? Muy interesante y además práctico, porque la rúbrica significa hacer o iniciar un proceso de evaluación. Y hoy en día los procesos de evaluación son constantes, son absolutamente necesarios, porque es que además nos lo exige la administración, nos lo exigen los padres, nos lo exige la inspección, todo el mundo. O sea, que el adelantarse ya y establecer un sistema de evaluación a través de rúbricas, eso denota una gestión de calidad. Una gestión en la cual, pues, se están aplicando los criterios de calidad, pues, bien de una ISO 9000 o del sistema FQM, que es el que más se suele aplicar a nivel de enseñanza. Beatriz, creo que tiene una pregunta también. Adelante. Sí, hola. Yo creo que he entendido la actividad, pero no le encuentro la relación con las TIC. Bueno, la relación con las TIC está un poco en lo que he definido al principio. La rúbrica, en realidad, es un sistema que tiene una equiparación o una cierta equivalencia con lo que sería un programa de ordenador. Es decir, que la rúbrica, al final, lo que vamos a hacer es llegar, digamos, en el extremo, llegaríamos a informatizarla totalmente. La rúbrica, al final, ¿qué es? Pues, es un cuestionario. Es un cuestionario que estamos pasando, pues, a unas personas determinadas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Imprimiendo papel y que lo hagan a mano o vamos a automatizar el proceso y lo vamos a hacer, pues, a través de un formulario online, como hemos visto en la anterior tarea. Pues, puede ser una de ellas, ¿no? No solamente tenemos los formularios de Google Drive. Hay muchas opciones en Internet y la mayoría son gratuitas. Google Drive lo que nos da es autonomía, porque lo estamos haciendo desde nuestra propia cuenta y los datos, desde nuestra propia cuenta de Gmail, quiero decir, y los datos los vamos a tener disponibles nosotros. En el nuevo formato que nos hace Google Drive ya nos saca los gráficos directamente y no te genera la hoja de cálculo como antes si lo hacía, pero te lo deja como opción. Claro, si nosotros cogemos y generamos la hoja de cálculo, a partir de ahí nosotros podemos generar todos los gráficos que queramos de la forma que queramos, no solo los que nos ofrece Google Drive ya por defecto. Entonces, nos abre unas posibilidades inmensas. Por lo tanto, la rúbrica hay que entenderla como un proceso analógico, un proceso manual, pero que va orientado a la informatización, a la automatización y que cualquier centro debe llegar a la información en el que esto lo tenga implementado dentro de lo que es la gestión normal del centro e incluso en su proyecto educativo de centro, porque forma parte de la gestión de calidad. Muchos centros ya han hecho un proceso de calidad y se han certificado, pero bueno, esto es hoy en día algo como muy dependiente del estilo personal del director. Esto es algo que parte del director o de alguna persona que esté en el equipo directivo que pincha mucho en este sentido y demuestra sus conocimientos y entonces, bueno, pues le dejan hacer, ¿no? Pero es una minoría absoluta. Hay más de un centro que se ha certificado en muchos puntos de España, en Madrid por supuesto, pero son una minoría, son anecdóticos incluso. Pero eso no debe ser así. Lo normal sería que los centros siguieran un sistema de calidad y la gente tuviera, la gente, quiero decir, la ciudadanía, tuviera la seguridad de que el proceso es absolutamente riguroso y que ofrece la calidad que nos están diciendo en la publicidad o en las normas que nos ofrece la administración. De manera que las rúbricas es algo que ha ido tomando cuerpo, pero que en los próximos años va a ser uno de los sectores, si me apuráis que lo diga así, de mayor crecimiento, porque se va a exigir a todos los centros un sistema de calidad efectivo y todo eso va a pasar por rúbricas. De ahí que le dé esta importancia, ¿no? La rúbrica es esencial en estos momentos y más adelante, pues inventa otra cosa que sea todavía más efectiva y eficiente, pues adelante. Pero la rúbrica, digamos, tiene este sentido y, como digo, pues en un futuro inmediato va a tener una importancia tremenda para todos los centros. Patricia nos vuelve a preguntar. Adelante. Sí, gracias por responder a la anterior pregunta y tenía otra pregunta. Para la PEC 1 teníamos que hacer dos foros y mi pregunta es si para la PEC 2 también tenemos que hacer otros dos foros. No, bueno, yo ya lo hubiera, si fuera exigible, ya os lo hubiera comentado. El foro de la PEC 1 está abierto. Más que foro de la PEC 1, creo que lo rectifiqué al final y puse foro PEC. Si no, pues lo hice. Lo que quiero dar a entender es que el foro tiene unos mínimos, que los habéis cumplido, y el foro sigue abierto. Entonces, las aportaciones yo las voy a contar todas. Vale, gracias. Son aportaciones que cumplan y esas aportaciones, pues lo que hacen es sumar, sumar pues en la calificación final. ¿Vale? Es decir que si habéis hecho ya las dos, que creo que las ha hecho todo el mundo, pues ya estáis perfecto, habéis cumplido con esa tarea. Pero si queréis seguir haciendo aportaciones, pues bienvenidas sean, porque el foro lo que representa es un lugar de debate, de debate científico, de debate orientado en el tema de la asignatura. Entonces, podéis proponer nuevos temas, esta ocasión de debatir entre compañeras que conocen del tema, que tienen el mismo interés de superar la asignatura y de informarse y de avanzar en el conocimiento de ello, esta oportunidad no la vais a tener fácilmente en un futuro. Por lo tanto, yo la aprovecharía y fomentaría el debate serio y científico que tenemos la oportunidad en el foro. ¿Vale? Serezade creo que tiene otra pregunta. Adelante. Sí, es que como ya se ha empezado a hablar un poco de esto, tengo varias. Lo primero es comentarte otra vez lo del certificado digital, porque como el este de cuarentena se está alargando mucho, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, a ver, el certificado digital es algo necesario para la profesión. Ya sabéis que íbamos a tener oposiciones, han quedado aplazadas, pero lo ibais a ver, supongo que más de una de vosotras tendría interés en presentarse a las oposiciones. Es absolutamente telemático el proceso y se tiene que hacer con certificado digital. Es decir, que yo esta tarea la pongo por vosotras. La pongo por este curso de máster, porque sé que la gente lo que desea es incorporarse al mundo laboral y tal como está el mundo laboral, pues vamos, las oposiciones es agarrarse a un clavo ardiendo y además algo que te puede proporcionar una estabilidad de por vida. Por lo tanto, yo creo que hay que tirarse de cabeza a ello. Es decir, que el certificado digital yo lo pongo como una cuestión que es algo de la máxima importancia como complemento laboral. Me interesa que lo sepáis manejar, que tengáis soltura, que sepáis cómo hacerlo, pero fundamentalmente por vosotras. Yo también lo tengo como un elemento calificable, pero realmente si me demostráis que lo sabéis manejar, que sabéis dónde acudir y tal, pues yo tengo bastante. ¿Cómo se me puede demostrar esto si no habíais sacado el certificado? Pues, hombre, el programa lo podéis descargar, podéis sacar un pantallazo, en fin, darme varias imágenes que yo vea que eso lo maneja. Claro. Yo es que lo pedí y, bueno, me llegó el correo con el número de que tenía que ir a la agencia tributaria, que me lo certificasen en persona. Y, bueno, yo lo tenía la cita y, bueno, si quieres te puedo subir la captura de pantalla del móvil de que la tenía para el 18 de marzo y me cancelaron la cita, como era obvio. Claro, claro. Bueno, pues por eso digo que, por un lado, pues alguna captura de pantalla de la FNMT, pues donde estáis poniendo algún dato. Si os ha llegado la carta, pues hombre, el membrete de Hacienda, pues esto lo justifica. Es decir, aquí, si alguien no está cumpliendo los requisitos, se engaña más a sí misma que a mí. O sea, yo lo que necesito es ver que eso lo tenéis y luego, pues hombre, claro, pues yo, por supuesto, tendré que hacer una rúbrica mental también para calificar esto. Es decir, que la persona que lo tiene todo, pues hombre, pues le tendré que asignar la máxima calificación que tenga ese apartado. Las personas que me lo demuestren, pues con unas imágenes y tal, pues superarán el apartado también perfectamente, pero bueno, tendré que establecer algunas diferencias. Pero, en fin, no tenéis que darle más importancia. Yo ya digo que con que contéis, pues algunas capturas de pantalla de las variables que intervienen en el proceso, para mí es suficiente. Vale. La otra pregunta era, bueno, estoy hablando con mi tutora del TFM y me dijo que no podíamos exponer si no sabíamos si teníamos todas las asignaturas aprobadas, porque la exposición no valdría para nada ya que tendríamos que repetirla en septiembre. Entonces nos dijo, bueno, me dijo que fuera comentando a los profesores que más o menos a qué fechas nos iban a decir cuándo íbamos a estar aprobados o suspensos para saber si nos podemos presentar en junio o ya directamente en septiembre. Entonces, por establecer una fecha. Bueno, pues yo con la transparencia que pretendo siempre dotar a la asignatura, pues os lo digo bien claro. Bueno, desde el principio, yo ya os comenté, ya si lo tenéis puesto en la asignatura, yo hago evaluación continua. Es decir, evaluación continua significa que yo lo que voy viendo es la evolución del alumno en función del día a día de clase, en función de las tareas que se tienen que ir cumpliendo, todas en función de los trabajos que voy poniendo, etc. Entonces, bueno, la gente, las personas que hayan hecho todas las tareas y que hayan hecho los dos trabajos, tanto la PEC 1 como la PEC 2, ya saben que tienen el aprobado. Es decir, yo no les voy a hacer ningún examen. El aprobado va a ser la media de todas estas calificaciones. Si no es la media exactamente es porque tendré en cuenta los detalles que haya podido observar yo de los pocos días que hemos tenido de clase y eso lo utilizaré para incrementar todavía más la nota, no para reducirla. Por lo tanto, yo creo que con esto contesto de forma muy transparente. Las personas que presentan todo lo que está pedido les va a salir el aprobado directo, sin examen. Si hay alguna persona que haya suspendido una de las PEC o le falten tareas, pues entonces sí que si no le sale media, y la media tendría que ser siempre a partir de 4, es decir, que una PEC suspensa con más de 4, sí puede hacer media con otra PEC aprobada. Con menos de 4, no. Pues entonces tendríamos que ir a un examen. Pero, en fin, yo la verdad os lo confieso, yo estoy muy cómodo con vosotras porque veo que tenéis un gran nivel todas. Entonces, creo que no es necesario recurrir a nada. O sea, yo creo que, salvo que alguna de vosotras se haya encontrado con alguna desgracia personal, familiar, yo creo que estáis todas aprobadas siempre que las cuentas salgan. Es decir, que hayáis presentado todas las tareas y los trabajos. También el aprobado, lo tenéis garantizado, la discusión está en la calificación final. Depende de la calidad del trabajo, depende de estos factores, pero el aprobado está. No sé si respondo a la pregunta o queréis matizar más. Y ya la última es sobre la PEC 2. ¿Te metimos en el drive y todo? Entonces, antes de pasarlo todo a Word, empezar a ponerlo bonito, matizar, ¿tenemos que esperar tu retroalimentación o eso lo podemos ir ya haciendo? Bueno, yo voy visitando los drives. Yo voy visitando los documentos. Cuando veo alguna cosa a más de una persona, pues le echo alguna anotación. Cuando veo algo que es evidente, pero mis anotaciones van en el sentido de que, bueno, que no vea pues ningún defecto de forma que sea muy patético, ¿no? Eso pues os dejo el comentario. Pero mi revisión no es para corregiros la profundidad o la calidad del documento, ¿vale? Eso lo vais a hacer vosotras y yo también, pero lo vais a hacer vosotras cuando entremos en la fase de revisión tal como hicimos en la PEC 1. Es decir, yo lo que hago con ello es que no vea pues a lo mejor en algún documento que la gente se está durmiendo y que lo tienen muy atrasado o que, pues no sé, que cometen algún error de bulto. Y entonces, pues sí, pues dejo el comentario. Pero de otra forma, no es mi misión al revisarlo en este momento. O sea que, adelante, si consideráis que el documento está ya perfeccionado, pues lo dicen bonito y lo subís a la carpeta. Vale, muchas gracias. Muy bien. Carolina, creo que tiene una pregunta. Adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. Sí, más que una pregunta era una opinión personal, porque respecto al certificado digital, creo que aquí no se está tomando en cuenta la diversidad cultural que existe, en este caso que soy yo, porque como no soy española, no puedo hacer el certificado digital, ya se lo había comentado un par de veces, y pues sí que me descargué la EFIMA y sí que leí el procedimiento de mandar y todo, pero pues ya hay un punto en el que hablé con ellos y me dijeron que porque mi visado es de estudiante, pues no podría solicitarla porque mi reciclado no va a ser mayor a un año. Entonces, me estuve informando al respecto y pues no lo puedo realizar. Entonces, sí que me supondría una desventaja la diversidad cultural en este momento, porque pues si me va a bajar calificación a mí por no poder hacerla, y va a subir calificación o bajar a las compañeras que tampoco puedan hacerla, pues se me hace una desventaja. Yo pienso que, así como, es mi opinión, ¿no? Claro. Pienso que más que un trabajo obligado podría ser para las personas que se van a presentar a opositar, que tengan esa ventaja de poder hacerlo en el momento en el que, ya que se están haciendo las oposiciones, pues en el momento en el que lo necesiten, porque no todas se presentan y no todas vamos por ese camino, ¿no? Entonces, a mí sí que me supone una desventaja ahorita, ¿no? Lo del certificado digital, y eso me preocupa. Bueno, pues nada, lleva razón, lleva razón, pero eso no quita para que puedas subir las capturas de pantalla que demuestren que, bueno, pues el proceso pues lo has entendido y sabes gestionarlo y tal, subes las capturas de pantalla y esa tarea pues la vas a tener cumplida. A ver, como veis, las tareas puntúan entre 0 y 100, ¿vale? Y precisamente esto lo hago para que afecte poco y que exista una gran graduación posible para valorar los trabajos. Entonces, bueno, yo precisamente pues soy muy partidario de tener en cuenta todo y que la gente, los estudiantes, pues puedan partir de la misma línea todos, ¿no? Es decir, que no te quepa duda de que yo voy a tener en cuenta lo que estás comentando que ya lo tenía en cuenta porque, como tú has dicho, ya me lo comentaste y soy consciente de ello y sé que hay una imposibilidad. Pero, bueno, ya te comenté también que subieras las capturas de pantalla, te lo vuelvo a decir, tú súbelas y esto pues te afectará muy poco porque ten en cuenta que a una persona que lo haya hecho todo perfecto y tal pues tiene el 100. Una persona que le falte alguna cosa, claro, cada uno trabajamos de una manera. Las capturas de pantalla que tú vas a subir, pues a lo mejor son diferentes de las de otra persona, ¿no? Entonces, yo ahí tendría una valoración un poco subjetiva, quiera o no quiera, pero te vas a mover entre el 90 y el 100. O sea, que estamos hablando de una décima, es decir, que una persona a lo mejor ahí puede tener un 1 y a lo mejor tú tienes un 0,9. Quiero decir, eso no te afecta ni es una lesión para tus intereses en la calificación final. Estamos hablando de una décima en el mejor de los casos, ¿vale? Una décima, dos décimas. O sea, que yo por ese aspecto creo que puedes estar muy tranquila. Ok, genial. Entonces, la última pregunta que tenía para hoy era acerca de las exposiciones. Porque mi pregunta, pues estuve observando que en la Pectos está la anotación de que íbamos a exponer en grupo y estaba preguntándome cómo lo íbamos a hacer por este medio porque creo que, a pesar de que podemos estar todas a la vez, no sé si se puede exponer o qué plataforma utilizaríamos o cómo sería. Bueno, a ver, la plataforma, yo creo que esta es una decisión que yo quería consultar con vosotras también y lo iba a proponer hoy. La exposición sería muy interesante porque pensad que vais a tener que revisar trabajos de los demás grupos y eso es muy interesante porque tendréis la oportunidad de ver cómo han trabajado, qué han investigado, cómo han desarrollado. Y claro, yo creo que esa información es tremenda porque es una información filtrada. Eso es, ya no es información, eso es conocimiento directo, ¿vale? Por eso es la importancia que le doy al foro porque son cosas que ya están trabajadas, que están analizadas, que están compactadas con citas, con referencias y es algo que cualquiera de vosotras ya ha hecho, ya ha filtrado para las demás. Con los trabajos de grupo no todas vais a hacer el mismo trabajo pero es que incluso como fuera el mismo trabajo también existirían unas diferencias grandes porque cada grupo tiene un enfoque diferente, por lo tanto, hasta en ese punto sería algo muy instructivo el poder ver y valorar el trabajo de otro grupo. Por lo tanto, yo pienso que en este aspecto hemos cumplido. Ahora bien, estaba previsto hacer las presentaciones en presencial y si decidimos, y aquí la decisión va a ser compartida, a mí me gustaría, me gustaría que lo pudiéramos hacer pero la decisión va a ser más vuestra que mía, ¿vale? Sois mayoría, así que de los medios técnicos yo me encargaría porque o bien aquí en Google Meet yo os puedo ceder la pantalla en vez de crear una reunión unidireccional, que aquí yo soy el único que habla bueno, ya veis que tenéis opción también a participar pero yo lo puedo configurar para pasaros la pantalla y entonces que mostréis el grupo que estés poniendo que pueda mostrar la pantalla a los demás. Es decir, que actuaríais de presentadores y coordinadores de la reunión cada vez que yo os otorgué la pantalla. Es decir, que técnicamente eso se puede hacer. Únicamente, pues tendríamos que ver la forma de que estuvieran todas las imágenes de las personas no en, o sea, de cada grupo, pues todas las personas en activo para que, pues si yo estoy coordinando o, bueno, si yo le he cedido al grupo la presentación pues entonces, al haber una persona en el grupo que le vaya cediendo la palabra a las diferentes componentes del grupo para que expliquen lo que le corresponda pero eso es tan sencillo como ahora que yo, pues veo que ha levantado la mano y digo, bueno, pues habla esta persona y yo me callo, ¿vale? Es decir, que técnicamente tenemos soluciones que no serían costosas sería una experiencia además yo, vamos, bonita y yo creo que muy interesante. Tenemos también Google Meet en Google Meet hay un plugin un pequeño programita que se descarga y se instala dentro de Chrome y permite ver todas las cámaras en pantalla todas a la vez, ¿vale? Este programa es muy parecido a cuando en televisión pues nos ponen algunos anécdotas de gente pues que han hecho una canción y salen todos tocando cada uno en su pantalla bueno, pues este plugin que tiene Chrome permite esto, ¿no? Entonces, con Google Meet tampoco necesitaríamos salir porque yo con las cuentas que tenemos de la UCM pues os enviaría la invitación y estaríamos en Google Meet que a todos los efectos es como lo que tenéis ahora delante, ¿vale? Google Meet es Collaborate son diferentes marcas la diferencia es que Google Meet pues es gratuito Collaborate es de pago porque pertenece a Blackboard que es una plataforma de pago y, bueno, Blackboard tiene alguna cosa más que no tiene Google Meet de momento Google Meet lo tendrá todo pero la calidad es similar y todo es o sea, no necesitáis leer ningún manual para saber trabajar con Google Meet ahora mismo si no lo habéis utilizado lo arrancáis y diréis anda, pues esto esto va perfecto, ¿no? Así que técnicamente no habría ningún problema de manera que ahora al final si acaso pues hacéis hacéis una votación y me decís sí a la presentación contamos votos y decidimos ¿vale? no es obligatorio pero, hombre yo sí lo recomendaría y en todo caso todo cuenta ¿vale? quiero decir que si no lo hacemos pues no se hace no pasa nada y si lo hacemos pues, claro las presentaciones también van a contar en el tema ¿vale? yo simplemente pues nada pues os aliento pero no voy a sentirme decepcionado por no hacerlo porque comprendo que la situación pues es complicada y en fin pues cada uno pues tiene sus cosas ¿vale? Bien tiene la palabra ahora Natalia que tiene la mano levantada y estará cansada ya desde hace rato adelante Natalia No te oigo Natalia Hola ¿se me escucha? Ahora sí ¿se me escucha ahora? Ahora sí Vale que con respecto a la actividad del certificado creo que o sea que solo fuera una décima o dos décimas me parece un poco injusto porque todas bueno hablo por mí yo me he implicado en conseguir el certificado digital pero debido a esta situación no he podido ir a la comisaría ni hacerme el día ni electrónico ni nada y no es por dejar ni por falta de responsabilidad sino ha sido por esta situación básicamente entonces creo que todas nos deberíamos de tener la misma nota Bueno a ver yo voy a tratar de ser absolutamente ecuánime con estas cosas ¿no? Entonces yo lo único que puedo decir en este momento es que subas las capturas de pantalla que creas necesarias para que quede claro pues lo que te has movido y tal y en fin yo si está todo a nivel yo no tengo mayor inconveniente en que todas tengáis la misma nota digo en el peor de los casos hay unas décimas lo que pasa es que piensa que aquí pues también habrá a lo mejor alguna persona que dirá hombre yo es que lo hice inmediatamente que el profesor lo contó en clase y oye yo lo he hecho entonces ¿eso lo valoramos o no lo valoramos? Esa es la cuestión Ya claro pero como dime 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 no no que en eso estoy de acuerdo contigo que en eso estoy de acuerdo contigo lo único que como había una fecha límite pues a lo mejor hubo gente que en ese mismo día no lo pudo hacer y lo ha hecho tres días después y al final debido a la situación como he dicho no hemos podido ir pues no sé a mí sí que me parecía un poquito injusto pero vamos es una opinión Claro es que aquí están opiniones todos tenemos pues nada pues lo votamos yo no tengo más mayor inconveniente yo lo que quiero es que tengáis pues el máximo aprovechamiento de la asignatura a mí pues viendo que esto lo sabéis hacer yo no tengo más problema ahora no sé si habrá gente compañeras vuestras que tengan problema entonces de la misma forma que os digo oye pues al final me decís presentación sí presentación no pues me decís certificado digital sí igual para todas vale sí significa igual para todas no diferencia para todas o sea la calificación que pueda haber y nada pues yo lo tengo en cuenta si sale una mayoría amplia de que sí pues nada esa tarea pues la la anulamos en el sentido de que bueno pues como todo se nota igual pues la tenemos que la cancelamos seguirá allí pero bueno que todas estaréis a 100 y si es que no pues entonces estableceremos diferencias equilibradas vale si os parece lo hacemos así vale vale gracias de acuerdo pues no tenemos por qué esperar a la votación en el chat pues si queréis podéis poner ya empecemos con el tema este de la de la tarea de certificado digital me ponéis CD sí o CD no CD sí significaría todas igual CD no significa desigual y y luego pues al final hacemos lo de la presentación tiene la palabra Serezade que quiere preguntar adelante a ver más más que preguntar bueno quería hacerte un comentario sobre lo de la presentación es que mi grupo bueno y sé que más gente de la clase pues hay dificultades a la hora de ponerse de acuerdo para poder concretar una hora para una presentación que no es algo que tú te puedas preparar en tu casa sola y luego ponerte de acuerdo porque eso al final es poner parches y queda raro entonces no es lo mismo prepararse una exposición en una clase en la que podemos reunirnos antes o después de clase que a nivel de ordenadores ya que muchos de nosotros compartemos ordenadores con gente que teletrabaja entonces tener de ponerse de acuerdo para hacer una un ensayo o plantearse una exposición es bastante complicado y luego también hay situaciones de gente que pues ha perdido compañeros que han tenido pérdidas de familiares familiares que están enfermos entonces también que a la hora de votar se tenga en cuenta que hay personas que le va a ser muy complicado poder ponerse de acuerdo para hacer una presentación entre las que me incluyo yo que por desgracia he perdido familiares y tengo familiares enfermo bueno tienes toda la razón me parece muy bien el comentario que has hecho yo como digo no es obligatorio vale esto significa que si no queréis presentar no se presenta si queréis presentar se presenta si alguien no quiere presentar no presenta y no pasa nada no se le va a contar esa nota pero si alguien si quiere presentar si que se lo voy a contar en positivo vale quiero decir que claro puede haber algún grupo que ya joder es que nosotros si nos hemos trabajado la presentación hemos buscado el tiempo hemos tal y queremos lucir nuestro trabajo y exponerlo pues adelante o sea aquí tiene que caber todo vale entonces el que no pueda presentar tiene motivos más que suficientes razonados para no hacerlo puede no hacerlo y no pasa nada si alguien algún grupo pues dice pues si nosotros queremos presentarlo pues bienvenido sea el horario va a ser el de clase vale con lo cual ya sabemos que será un miércoles a las a las seis y media si nos ponemos de acuerdo lo podemos hacer antes pero pero bueno será así y y ya está yo si os parece como tenemos que proceder también a la votación pues pues ya diréis por mi parte no hay ningún inconveniente pero yo soy partidario de contarlo todo o sea igual que creo que hay que tener en cuenta pues las condiciones de trabajo que tenemos y como tú muy bien has dicho pues hay gente que tiene problemas y tal pues hay que respetarlo y no pasa nada pero si hay gente que le ha dedicado un tiempo y dice oye pues yo pues si puedo conseguir un extra por este trabajo pues también quiero que se me reconozca pues también hay que entenderlo vale entonces tenéis libertad absoluta de manera que no hace falta que votemos claro no hace falta que votemos porque los que los grupos que quieran presentar pues simplemente me lo comunican por correo electrónico y ya está o sea queremos que la presentación no es necesaria como he dicho desde el principio pero si algún grupo quiere presentar pues me manda por correo y entonces yo lo organizaré para que tengamos la presentación vale no sé a ver tengo aquí a Patricia pero no sé si va ella antes porque nada más me sale honesto empezamos por Patricia estaba Fátima Patricia luego Patricia venga luego Fátima vale nada yo hacer un breve comentario respecto a lo mismo que estábamos hablando del certificado digital que que con respecto por ejemplo en mi caso no obviamente yo hablo del mío yo trabajo después del trabajo iba a las prácticas y después de las prácticas me iba a la universidad entonces yo estaba dejando lo del certificado digital para la semana de Semana Santa que finalmente la semana de Semana Santa que era la única que tengo totalmente libre no he podido acudir a hacerme el certificado digital entonces yo quería también decir que en mi caso no ha sido tampoco por una dejadez ni muchísimo menos sino que yo en base a mis horarios me organizo me había organizado de esta forma y no había podido no había podido ser vale solamente quería hacer esa aclaración está claro yo vamos a ver yo tengo mucho respeto por la gente que estáis en clase porque sé que bueno pues un máster os cuesta dinero os cuesta esfuerzo os cuesta mucho tiempo la mayoría pues estáis trabajando o estáis buscando trabajo pues desesperadamente y bueno yo soy una persona que siempre pues he estado estudiando y trabajando o sea que de eso entiendo porque toda mi vida ha sido así sé lo duro que es y tenéis vamos mi simpatía y mi valoración por ello por eso digo que no os preocupéis en este sentido de afectaros os va a afectar pues una décima o menos y en cualquier caso pues con la votación pues sabemos que ahí tenéis un 100 todas o tenéis alguna pequeña diferencia de décimas o sea que esa tranquilidad ya la tenéis yo creo que no merece la pena darle más vueltas o sea presentar las presentar las capturas de pantalla y y si en la votación sale pues que sí igual para todos pues ya lo sabemos lo único es que bueno a lo mejor os tengo que poner alguna pequeña tarea más no yo no pensaba poner nada más pero bueno igual si esta sale que no cuenta igual tendría que poner alguna pero vamos algo muy sencillo para tener para tener digamos cantidad de material para evaluar y entonces reducir al máximo mi subjetividad es decir que estemos hablando pues de una media aritmética cuantas más tareas tenemos pues más más objetivo es el resultado pero en fin no os preocupéis que no tendríais que trabajar apenas es algo de lo que estamos haciendo y punto vale vale bueno muchas gracias faltaba más hombre mujer Fátima tienes la palabra buenas tardes en cuanto a lo a lo que acabas de comentar del certificado y de que a lo mejor habría una tarea más solo quería expresar que a lo mejor a mí me parecería un poco injusto porque yo y varias personas que conozco nos hemos tenido que comprar el el lector para poder hacer la tarea y subirla a tiempo entonces también quiero preguntarte que hasta qué punto lo vas a tener en cuenta que a lo mejor también hemos invertido un tiempo y un dinero en ello y si al final no sale que se va a evaluar y tenemos que hacer otra práctica pues no me gustaría que fuese así la verdad ya bueno a esto me refería antes cuando lo comentaba que claro hay cosas que no se pueden predecir yo soy partidario de contarlo todo entonces pues hombre las personas que han llegado al final pues yo creo que eso pues tiene que tiene que estar reflejado de alguna forma aunque la diferencia sea pequeña porque el hecho de haber comprado el lector no deja de ser un beneficio que vais a tener y el hecho de haber trabajado con el DNI electrónico pues también os va a ir fenomenal el saber que tenéis por un lado certificado digital de la FNMT que os abre todas las puertas y por otro lado el DNI electrónico que en caso de que falle uno tiráis del otro o en caso de que falle el otro tiráis del uno o sea que eso lo tenéis ya ahora mismo yo no sé si vosotras tenéis que hacer declaración de renta pero ahora la declaración de renta pues si probáis con el certificado de la FNMT pues ya veréis con el DNI electrónico pues ya veréis que accedéis directamente si ponéis en Google AEAT que es la agencia española de administración y tesorería o lo que sea ponéis AEAT de Tarragona y os lleva directamente a la página de Hacienda y pues ya veréis en la campaña de renta 2019 pues decís ah mira aquí pone datos fiscales hacéis clic en datos fiscales y os va a pedir el certificado digital mirará si lo tenéis cargado en el navegador y si lo está pues ya os propondrá ¿es usted esta persona? sí aceptar pum y ya tenéis los datos fiscales que os los podéis descargar o los podéis imprimir a PDF como hago yo y así pues tenéis un control de todo ello que queréis hacer la declaración pues ya os vais a la parte ahí en el menú pues que os pone procesar declaración borrador o lo que fuera pues hacéis clic y ya os salen ahí todos los datos los revisáis podéis modificarlos y si está todo correcto pues nada aceptar y si sale negativo pues yo yo ya he cobrado una que tenía negativa he tenido que hacerlo por separado este año y bueno pues una negativa ya me la han pagado y la positiva pues esta me espero hasta junio a pagarla porque me sale bastante a pagar así que pero bueno ahí tenéis un claro ejemplo de utilización las que hayáis trabajado pues ya sabéis que os va a tocar hacer la declaración de renta tanto si estáis por encima de los 18.000 euros como si estáis por debajo porque si estáis por encima de los 18.000 euros estáis obligadas pero si estáis por debajo os interesa hacer los números porque a lo mejor os sale negativa y os sale a devolver ¿vale? es decir que aunque no estéis obligadas revisadlo haced la prueba del borrador por ejemplo y a lo mejor resulta que os sorprenden y os tienen que devolver dinero entonces no renunciéis a ello y con el CERT digital os llevará pues tres minutos acceder a ello Carolina tiene la palabra Ah sí disculpe quería preguntarle si podría actualizar la fecha para entregar el certificado para subir las capturas de pantalla porque me sale que no puedo subirlo Correcto vale pues ahora lo actualizaré le pondré hasta el 10 de mayo Gracias Muy bien creo que no hay ninguna pregunta más vale pues si queréis votar para finalizar el tema y adelante y entonces bueno a ver yo lo que quería hoy era comentaros os voy a compartir una una pantalla mía con internet para llevaros pues a un sitio que es probable que no conozcáis todavía y que os puede resultar muy interesante entonces vamos a ver el compartir un momento vale creo que ahora estaréis viendo mi pantalla con Google Chrome con el buscador directamente ¿verdad? entonces bueno veis que yo voy a teclear aquí EducaMadrid directamente ¿vale? y me va a llevar a una página que ya veis que es educados.madrid.org ¿vale? hago clic y accedo a esta página ya lo que vemos es es ilustrativo es obvio ¿no? de lo que se trata es el portal Madrid este es el portal oficial de la comunidad de Madrid consejería de educación para el profesorado de la enseñanza pública obligatoriamente pero también de la concertada y también de la privada lo que pasa es que los de la privada pues no no suelen utilizar demasiado este portal los de la pública la verdad es que tampoco demasiado salvo ahora de hecho pues este portal yo hice el primer curso yo fui de los primeros en hacer el curso cuando apareció este portal y yo creo que el curso pues lo hice allá en 2005 2006 aproximadamente es decir que estamos hablando de que este portal pues tiene 15 años largos sin embargo pues lo usa muy poca gente ya veis que yo he entrado sin ninguna contras es decir que para llegar a esta pantalla yo puedo puedo acceder simplemente pues tecleando Educa Madrid y me lleva al frontal pero luego veis que sí que ya tengo un acceso que este ya está cerrado y ahí ya necesitaré mi contraseña este portal como portal oficial de la consejería para el profesorado significa que todos los profesores de la enseñanza pública madrileña tanto de primaria como de secundaria infantil tenemos una cuenta del portal de Educa Madrid esta cuenta pues es algo parecido a tu nombre y a tu apellido arroba educa punto madrid punto org vale entonces todo el profesorado tenemos esta cuenta que además es la cuenta oficial que tenemos con la consejería de educación es decir que si la consejería de educación quiere relacionarse con nosotros para algún tema nos va a enviar un correo a esta cuenta de Educa Madrid esta es la cuenta también oficial que tienen todos los centros públicos de la comunidad de Madrid de manera que la consejería si tiene que enviar cualquier comunicado oficial a un centro se lo enviará pues por ejemplo a ceip nuestra señora del monte arroba educa punto madrid punto oro vale el nombre el nombre del centro ceip nuestra señora del monte no no es exactamente así es decir la nomenclatura que se utiliza sería ceip nuestra señora del monte guión punto y la población vale es decir que si queréis saber las cuentas oficiales que tiene cualquier centro podéis que bueno pues este ceip si está en móstoles pues sería ceip ceip las siglas serían colegio de educación infantil y primaria ceip nuestra señora del monte punto móstoles arroba educa punto madrid punto org vale entonces no es necesario tener una cuenta para acceder a todos los servicios fijaos yo empiezo a bajar aquí me habla de unos servicios destacados para acceder a la biblioteca al aula virtual al cloud pues si voy a necesitar la cuenta al correo web voy a necesitar la cuenta a los cursos MOOC pues también los MOOC ya sabéis que son los Massive Open Online Courses es decir son cursos gratuitos que están especializados en algún tema y se pueden seguir y al final pues no es necesario que te den ninguna certificación porque de lo que se trata es de conseguir unos conocimientos lo que ocurre es que la enseñanza va por ahí como siempre pues los MOOC salieron de Estados Unidos ahí fue pues el invento pues George Siemens es uno de los padres del MOOC y del conectivismo y entonces pues esto ha corrido como un reguero de pólvora no a la velocidad que algunos preveíamos pero sí actualmente me podéis decir alguna universidad que no ofrezca MOOCs incluso la Complutense la Complutense es una universidad presencial pero sin embargo también también ha corrido a poner MOOCs en abierto porque si no los pone pierde alumnos es decir la universidad que preferentemente ha desarrollado mucho los MOOC es la UNED en la UNED tenéis decenas de cursos MOOC buenos pero es que todas han corrido la UNED porque es la Universidad Nacional de Educación a Distancia pero las que son únicamente presenciales han corrido a sacar MOOCs también porque claro el que hace un MOOC en una universidad primero la conoce en segundo lugar pues dice oye pues ya que estoy aquí ay pues fíjate pues tienen esta carrera ay pues que bien pues cojo y me matriculo ¿no? entonces todas las universidades del mundo han desarrollado MOOCs ¿qué es lo que pasará en los próximos años? pues vamos a ver pero yo aquí os tendría que volver a hacer la pregunta por tercera vez ¿serán necesarios los profesores en un futuro? entre MOOCs entre e-learning y aquí tenéis un ejemplo en esta cuarentena que estamos pasando aquí tenéis un ejemplo de cómo están funcionando las cosas ¿no? pues imaginaos esto de aquí cinco años ¿vale? con esto lo digo todo es algo para pensar y si alguien quiere opinar lo puede hacer en el foro que será muy bien recibido seguimos bajando ¿y qué nos aparecen? pues nos aparecen una serie de espacios educativos que estos sí que están en abierto y entonces yo me voy a centrar en este ya veis que esto lo estoy haciendo en directo y si hago clic he llegado a un portal que se llama Educa SAAC Sistema Alternativo esta es de audio de potenciación del audio en comunicación audiometría creo que significa entonces ¿qué es lo que tenemos en este portal? este portal ya va todo muy dirigido a la comunicación con alumnos de educación especial de las diferentes tipologías claro entonces aquí vais a encontrar pues material en abierto desde dibujos para colorear hasta los pictogramas para que el alumno pueda tener una referencia esto pues ya sabéis que va a ser muy necesario para enseñarle qué es lo que debe obtener y que inicie el proceso dependiendo pues de la capacidad que tenga pues cada alumno de educación especial muchas fotografías para enseñarle los espacios lenguaje mímico pues para para que desarrollen también pues muchos aspectos cognitivos y puedan orientarse mucho mejor y tratar de entender tenéis audios ¿veis? y tenemos un buscador que nos permite localizar pues todo tipo de imágenes no sé si pongo profesores ¿qué es lo que saldrá? de este no hay resultados vaya mesas veis el caso es que esto es algo que tenéis que probar porque vais a encontrar pues muchas imágenes que que os sirven para la comunicación con la diversidad de alumnos que caben en en el espacio de educación especial ¿no? es decir que muchos pues van a tener problemas de de entendimiento y utilizando pues dibujos que aquí ya tenéis hechos vais a poder hacerle pues un muestrario pues bastante amplio para que él entienda y se maneje mejor no está acabado aquí veis por ejemplo clave auditiva está pendiente de creación ¿vale? clave olfativa hay pues una serie de mensajes que están hechos precisamente para ayudar al profesorado de los colegios de educación especial y colegios normales pero que tienen también pues una serie de alumnos que tienen que tratar en el día a día entonces el portal de educa madrid ya veis que tiene luego una serie de subportales donde os invito a que profundicéis porque vais a encontrar muchos materiales que os pueden servir ¿vale? también veis que esto lo podéis imprimir y por lo tanto pues son materiales prácticos hechos por profesores para profesores pero por profesores especialistas en la materia que nos van a ayudar en nuestro día a día ¿vale? por lo tanto aquí tenéis una una muy buena oportunidad para empezar a trabajar con materiales que son específicos ya de la educación especial ¿vale? vamos a ir viendo pues una serie una serie de materiales que están ya muy orientados yo quiero terminar la clase cinco minutos y lo voy a hacer también con un ejemplo práctico de lo que es la educación especial pero más basado en la atención temprana porque lo quiero poner como ejemplo como referencia de que con algo muy sencillo se puede conseguir un impacto tremendo y bueno pues si es que no es necesario aprender programación no es necesario saber de 40.000 cosas de tecnología lo que es necesario es tener una buena idea y saberla canalizar al objetivo que hemos analizado ¿no? entonces yo os voy a mostrar una página web que está orientada a la atención temprana para que las bueno la atención temprana ya sabéis que va especialmente para los niños de 0 a 6 años pero incluso también en el vientre de la madre porque la atención temprana es algo esencial a lo que no se le está dando la importancia tremenda que tiene pero claro con las técnicas de atención temprana lo que se consigue es muchas personas que son candidatas a ser en un futuro de educación especial poderles corregir eso y hacerles ganar en una calidad de vida tremenda impresionante y además el aspecto más materialista pero no por ello menos importante es decir y es que además le vamos a ahorrar unos costes impresionantes a la sociedad imaginaos que con la atención temprana se detecta ya en una criatura que va a tener un cierto defecto pero precisamente como es una criatura que está en el vientre de la madre o que tiene 2-3 años precisamente como está en pleno desarrollo todavía es factible aplicar una serie de correcciones y a lo mejor no conseguimos eliminar el problema 100% pero si conseguimos eliminarlo en un 60% imaginaos la diferente calidad de vida que va a tener esa criatura cuando empiece a crecer es decir dicho de otra manera le estamos condenando si no aplicamos la atención temprana le estamos condenando a que sea una le estamos condenando a la educación especial y le estamos condenando de por vida a llevar una vida pues bastante bastante delicada bastante complicada pero claro todo eso ahora en el aspecto material unamosle todos los gastos que va a provocar a la sociedad gastos impresionantes pues si todo eso nos lo podemos ahorrar haciendo una atención temprana como es debido ¿quién sale ganando? todos todos ¿vale? entonces tenemos una página que yo le doy esta esta importancia porque a ver que me tengo que llevar la página para acá un momento un momento que la estoy buscando a ver si es esta un momento que es que lo tenía preparado pero parece ser que se ha se ha bloqueado vaya está resistiendo esto Bueno, a ver, un momento, que es que estas cosas del directo siempre acostumbran a pasar en el momento más inoportuno. Bueno, esto va a ser solamente enseñaros la página, ya estoy, creo que ya estoy llegando. Bueno, a ver si os puedo compartir la presentación por lo menos. Vale, creo que tendréis ahora en pantalla. Vale, bien. Creo que tenéis ahora en pantalla una presentación que he preparado con el tema este de la tecnología aplicada a la atención temprana. Entonces, bueno, voy a saltar varias diapositivas para llegar a donde quiero llegar, porque, bueno, pues aquí lo que hacemos es el estudio del feto desde las seis semanas hasta las 27 semanas, cómo va evolucionando y esto forma parte de la atención temprana. Y claro, todo esto está, podríamos decir, hoy en día está tabulado, está todo más que escrito de cómo debe desarrollarse el feto, cualquier anomalía, pues es algo que si se aplica la atención temprana, como Dios manda, como ya se hace en todos los países desarrollados, no en el sentido que nosotros desearíamos, que fuera todavía pues mucho más evidente, pero claro, ya se evitan muchos problemas posteriores. Entonces, lo que tenemos es que estos temas que están ya tan desarrollados, pues por ejemplo, edad de un mes, ¿qué signos de alerta para esta edad podemos encontrar? Pues el niño deja de ser un recién nacido, inicia una serie de cambios físicos, aparece en los cólicos del lactante, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una información que podemos encontrar en cualquier manual de medicina para orientar a las mujeres embarazadas o a las mujeres que han dado luz hace poco y que tienen a una criatura de esta edad. Esto está todo tabulado, está todo especificado. Bien, ¿es necesario que esta mujer vaya con su hijo al médico a que le visiten? Hoy en día tenemos internet en todas las casas. Si yo cojo y creo un formulario y le digo, vamos a ver, a la edad de un mes, a la edad de un mes, ¿qué signos de alerta debes tener presente? Pues por ejemplo, falta de contacto visual con la madre, padre o cuidador, sí, no. Ella va rellenando su formulario, que además lo habríamos hecho o en papel o preferentemente, si estamos ya en la sociedad de innovación, pues lo haríamos ya a través de Google. ¿Tiene dificultad para enfocar un objeto de movimiento y tratar de seguirlo? Sí, no. Veis que hay una serie de preguntas que son las que definen cómo tiene que estar este niño reaccionando. Cualquier cosa que salga aquí que no es un punto de atención, pero es que la propia madre lo va a saber, porque con este formulario, pues ella misma dice, uy, aquí hay algo que no va. Ahora le estamos dando esta información. En la siguiente diapositiva, a la edad de un mes, área motriz, ¿levanta la cabeza al estar boca abajo? Sí, no. ¿Vale? Fijaos que además hemos incluido en la presentación un pequeño vídeo. Es un vídeo corto, ocupa muy poquito, se integra en la presentación y, bueno, pues la madre, si no entiende las instrucciones que se le están dando aquí a través del vídeo, pues ya no tiene ninguna duda. ¿Vale? Es decir, que esto lo que le da es autonomía en algo muy importante, que es la salud de su hijo en el presente y en el futuro. Y esto ella, pues lo puede seguir. Los centros de salud en muchas ocasiones están saturados de gente. Esto, pues estando tabulado como está, no cuesta nada coger y decir, vamos a hacer un formulario, lo vamos a repartir, que todas las mujeres que han dado a luz tengan en su casa un manual, unos formularios, un ordenador, si es preciso, para que puedan ellas mismas hacer el autotest. Seguimos. A la edad de un mes, en el área de audición, comunicación y lenguaje, dice, ah, oh, balbucea. Sí, no, sí, no. Todo esto está tabulado y sabemos cómo tiene que reaccionar. Si no reacciona así, sabemos que hay un problema. En el área cognitiva, ¿sigue un objeto cercano de un lado hasta la línea media? Sí o no. Ya pasamos a otra edad. A la edad de nueve meses, signos de alerta. Pues una primera explicación. A esta edad, el infante inicia los intentos por dar los primeros pasos. Aumenta el registro. Vamos a ver. Tabulamos y decimos, en el área, signos de alerta. Extiende súbitamente brazos y manos y se muestra sobresaltado debido a su movimiento drástico. Si no, si no, si no. Esto lo va a rellenar la madre, el padre, en un momento. Y ya tienen una idea para quedarse tranquilos si el niño está funcionando bien o hay algún problema que hay que mirar con urgencia. Aquí nos vamos. El área motriz. Vamos a hacer todo el repaso y si hay alguna cosa que no está correcta, pues lo diremos. Entonces, hemos añadido un pequeño vídeo. Cada una de las diapositivas puede llevar un pequeño vídeo. Yo solamente lo he incluido en algunas porque si no la presentación, pues sí que se me dispara de tamaño. Pero el hecho sería que la presentación llevara también el pequeño vídeo incrustado en cada una de las opciones. Entonces, veis que aquí le damos. Es el área motriz. Es decir, el niño reacciona así con una pelota, se desplaza de un lugar a otro arrastrándose, con apoyo intenta ponerse en cuatro puntos, gateo, si, no, si, no. Y tenemos una idea muy clara. En área de audición, comunicación y lenguaje. Pues, ya digo que todo esto está tabulado. Es decir, que no es ningún secreto. Es información que está en abierta y que podemos conseguir en internet. Llegamos a otra edad. Este ya no tiene vídeo. En fin, no sé si entendéis la idea. A lo que me refiero es que en una pequeña presentación, esto se lo podemos dar como información a las madres. Pero, si vamos un poquito más allá, diríamos, bueno, ¿y por qué una presentación? Que siempre es algo como más engorroso porque le obligamos a que tenga un programa para poder ver la presentación y ya empezamos con que si esta versión no lo abre o si lo abre, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿cuál sería el paso? Ponerlo en internet. Es decir, ¿por qué no creamos una página web? Que puede ser el mismo formulario online. ¿Verdad que en el formulario de Google que diseñábamos veíamos que nos admitía vídeos, que nos admitía imágenes, que en función de las respuestas me podía derivar a otra pregunta que no fuera la siguiente? ¿Vale? Pues, imaginaos que en un simple formulario de Google yo puedo plasmar todo esto y dejar una página, un enlace asequible para las madres, para los padres y de una utilidad fantástica y además de una practicidad para que gane en calidad de vida cualquier niño que pueda ser susceptible de tener un problema. Por lo tanto, aquí tenemos lo que yo diría una aplicación buena, bonita y barata. Esto es una idea, es una idea que yo la he desarrollado a través de una presentación pero que os invito a que la podáis desarrollar a través de Google Drive o creando una página web y remitiendo a personas que estén en la situación que hayáis plasmado para que visiten esa página y encuentren ahí una información súper útil relacionada con la educación especial. En este caso es atención temprana pero que también entra dentro de la educación especial. Es un subapartado dentro de la educación especial pero entrado ya más en materia de educación especial que nos impide coger cualquiera de los casos concretos y decir, bueno, si es que hoy en día está todo tabulado. ¿Sabemos en una persona con síndrome de Down qué características tiene, cómo evoluciona, qué tal, tal, tal? Bueno, pues vamos a tabularlo, lo voy a poner en un cuestionario o lo voy a poner en una página web. Voy a poner imágenes, vídeos de cómo debe ser y ahí van a tener una fuente de conocimiento para cualquier tema. Esto es una aplicación que no tiene prácticamente ningún costo y que sin embargo tiene unas grandes ventajas para los demás. Hasta aquí quería llegar por hoy. Entonces, bueno, pues por mi parte nada más. Seguiremos clases en el próximo día y nada, yo sigo abierto para cualquier cuestión que me queráis plantear. Doy paso a Adriana que quiere hacer una pregunta. Adelante Adriana. Sí, perdón, que no se me cargaba. Una compañera, Patricia, se ha salido sin querer y como ya se ha acabado la reunión en el campus, no puede volver a entrar. Ah, bueno, sí, vale. Es que lo tenía, como pone un límite de tiempo, pues ya no podemos hacer nada. Yo tendría que, a mí ya se me ha bloqueado, tengo que volver a darle más tiempo, pero bueno, realmente ya hemos acabado. Así que, salvo que tengáis alguna pregunta más, por hoy yo creo que es... Vale, gracias. Vale, ¿alguna cuestión más? Pues nada, aquí lo dejamos. Nos vemos el próximo miércoles, ya os avisaré con tiempo. Y bueno, pues si recuento lo último que nos quedaría, yo tengo sí, 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 sí. Es decir que entendemos que la tarea del certificado digital, pues sale por mayoría que no... Que, vamos, que cuente a todo el mundo por igual. Entonces, bueno, hay una mayoría... Vamos a ver, voy a contar. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personas. Tres votan que no, siete votan que sí. Si somos democráticos, la mayoría dice que quede para todas igual y yo no tengo ningún inconveniente si hay una mayoría. Lo único que puede ocurrir ahora es que salga alguien y diga, oye, yo no estoy de acuerdo con la democracia en esto. No lo sé, ya me lo diréis en todo caso por correo electrónico. Pero, en principio, quedamos con que todas estaréis con puntuación de 100. ¿De acuerdo? Pues nada, chicas, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. ¿Vale? Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias. Gracias.